Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Daniel Marmolejo, La Cuarta República, Voces del Periodista, señores secretarios. La primera pregunta es quién decidió ejecutar el fallido operativo el mismo día 17 de octubre, en el que usted, señor presidente, ponía en marcha, después de una larga batalla legal, las obras en Santa Lucía. En ese mismo sentido, se ha filtrado por ahí el nombre de un personaje, Jesús Valencia. ¿Cuál sería la actividad o el desempeño de este personaje respecto al operativo? Y si él ha actuado de manera independiente a la autoridad del señor secretario de Seguridad Pública. Y la última tiene que ver con una mujer piloto de Interjet, que hace aproximadamente un mes propuso, se le ocurrió lanzar una bomba aquí en el Zócalo, todos moriríamos. Pero de esa misma compañía, el día 6 de octubre, se filtró un video, que es un video muy dramático, de un supuesto asalto a una aeronave. Y no había información de si este era un acto real o no. No pudimos determinar, en un análisis de imágenes, que se trataba quizás de un simulacro, pero se supo muchas horas después. Coincidentemente, después de todos estos actos, se detona este estallido de violencia. La pregunta es saber si la empresa Interjet, si el gobierno ha tenido contacto con la empresa, porque pareciera que forman parte de una acción de guerra híbrida, casi como una operación bengala, de donde se desata toda esta ola de violencia. Muchas gracias, señor. Yo contesto, miren, no hay ninguna mala fe, mucho menos intentos de conspiración. Este es un plan, ya se explicó ayer, hay un equipo en la Secretaría de la Defensa que desde hace tiempo se ocupa de estos operativos. Está totalmente acreditado en la Secretaría de la Defensa, respaldado por los mandos. Y venían haciendo operaciones, ayer se explicó, varias sin problema, hasta que se toparon con el tema de Culiacán. Pero no hay nada fuera de lo institucional, no intervienen personajes, todos estamos trabajando en armonía. Puede ser que los conservadores, los que no quieren el cambio, los que quieren seguir con el mismo régimen de corrupción, de privilegios, estén descontentos y expresen nuestras fallas, critiquen. Es hasta legítimo que esto suceda, pero no pasa a más. Ayer, por ejemplo, en ocho columnas de la jornada salió una declaración de un general dando a entender que existen discrepancias por la actitud del gobierno. Bueno, pues es también algo que respetamos. En la democracia tiene que haber divergencias. La dictadura es, ya lo hemos dicho, pensamiento único y además entendible, porque este general fue, creo que, subsecretario, de la defensa con Felipe Calderón. Entonces, pues no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando por razones obvias, pero tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, como la jornada también tiene su derecho de desplegar su entrevista en ocho columnas. Esto es de libertades. Pero no pasa de eso, de puntos de vista diferentes. Lo demás entra al terreno de las conjeturas, de las especulaciones. Lo que se dio a conocer ayer fue lo que sucedió y esa es la información que tenemos. Acerca…